Bienvenidos una vez más. Bienvenidos una vez más a mi cocina. Gloria en la cocina que es tu cocina. Hoy este día les quiero preparar unos churros mexicanos que están para chuparse los dedos y yo sé que a ustedes les va a encantar. Son sencillos pero tienen mucha delicia, mucho sabor. Estos churros mexicanos ya los quiero preparar amigos. Pero como ustedes ya saben, lo primero es primero. Me pongo mi mandil y manos limpias. Y lista estoy para preparar esta delicia de churros mexicanos. Aquí tengo todos mis ingredientes que vienen siendo huevos, mantequilla sin sal, azúcar, una pizca de sal, azúcar para agregar al final, harina, nutella, nieve de vainilla del tipo que ustedes les guste, nieve de vainilla, agua, canela, harina de todo tipo. Ya quiero empezar con esta delicia para que ustedes vean cómo se preparan mis churros mexicanos. Nos vamos para la estufa para empezar a arreglar todo. Aquí tengo mi sartén. Voy a prender la estufa. Voy a poner el sartén. Voy a agregar agua. Voy a agregar agua. Voy a agregar la pizca de sal, azúcar, mantequilla y vamos a menear hasta que todo, todo se haya desuelto. Cuando ya se haya derretido completamente la mantequilla, vamos a agregar nuestra harina y vamos a menear hasta que se haya consumido todo el agua, todo, todo el agua. Lo queremos que se consuma muy bien para que no se hagan brumos. Vamos a menear muy, muy bien. Siempre usen una cuchara de madera todo el tiempo. Cuando están haciendo la mezcla para el churro, tienen que usar una cuchara de madera. Ya aquí nuestra mezcla ya está. Vamos a apagar. Vamos a seguir meneando. Y la vamos a retirar de aquí del estufa. No la vamos a llevar. Me lo he traído para acá para que se vaya enfriando. Voy a estar meneándolo hasta que se enfríe un poquito antes de agregar mis huevos. Porque si lo agrego ahorita, se empiezan a cocinar los huevos. Y eso es lo que no queremos. No queremos un huevo aquí cocinado. Queremos que la mezcla se nos enfríe un poquito para poder agregar nuestros huevos. Mientras que se está enfriando un poquito mi mezcla, mi harina, voy a agregar en este lado, voy a agregar azúcar. Y voy a agregar canela. Porque esto es lo que me gusta ponerle a mis churros. Cuando lo mezclamos muy bien, cuando mis churros ya estén, por aquí los voy a pasar. Cuando los saque del aceite, los voy a pasar por aquí para que se empapen del azúcar y de la canela. Y les muestro ese paso. Ya está mi harina a tiempo ambiente. Aquí voy a empezar a agregar los huevos. Y voy a agregar uno por uno. Uno por uno para mezclarlo muy, muy bien. Se les va a hacer un poquito que dicen ustedes, como que no se va a mezclar. Pero sí, sí se mezcla. Tenemos que tener paciencia. No vamos a agregar el otro huevo hasta que hemos mezclado este perfectamente bien. Porque cuando empieza uno a agregar el primer huevo, como que la masa se separa, como que parece que no se va a pegar el huevo. Pero no, sí se va a pegar. Tenemos que tener paciencia. Cuando ya lo hayamos incorporado muy bien, se los voy a mostrar. Porque no quiero que piensen que el huevo no se va a incorporar. Sí se va a incorporar. Miren. Entonces aquí voy a agregar mi otro huevo. Uno por uno, hasta que estén todos incorporados. Yo me quedo incorporando mis huevos y les muestro cuando haya terminado. Cuando ya hayamos meneado lo muy bien, es cuando yo agrego el chorrito. Una cucharadita de vainilla solamente. Me gusta hacerlo en esta manera antes de agregarlo cuando lo estoy cociendo. Porque así queda el sabor más a vainilla. Este olor a vainilla es tan fuerte, pero huele delicioso. A mí me encanta el olor de vainilla. Aquí ya he terminado con la mezcla. Ya lo que voy a hacer es esto. Tengo aquí una manga repostera con una puya. Les voy a enseñar. Con una de estas. Y esta es la que voy a usar. Voy a poner aquí mi mezcla. Me gusta hacerlo de esta manera. Saco, lo pongo aquí y con la mano. Lo hago de esta manera y con mi misma mano estoy poniendo presión. Ya tengo una olla con aceite precalentándose. Precalentándose. Ya de aquí. Le hago de esta manera. Y lo voy bajando poco a poco hacia abajo. Lo vamos a ir bajando poco a poco hacia abajo. Ya estoy lista para irnos hacia la estufa para empezar a hacer estos churros. Nos vemos allá. Aquí tengo un platito con una servilletita. Aquí tengo mi azúcar con canela. Y ya aquí tengo mi aceite de vegetal ya bien caliente. Me gusta siempre tener aquí un cuchillito para poder cortar cuando esté poniendo mis churros aquí adentro. Entonces vamos a empezar a hacerlo. Me gusta hacerlo de esta manera. Y cortamos. Si se fijan el aceite ya está caliente. Ya ahorita se empieza a cocinar y yo empiezo a continuar haciéndolo de esta manera. Miren que preciosos. Miren nomás que preciosos. No sé si se puede observar. No pongan muchos a la vez. A mi me gusta solamente poner unos 4. 4 o 5 y es todo. No necesitamos tantos. Para que se alcancen a cocinar bien, a dorar muy bien. Queremos que el aceite esté bien caliente. Para que el churro no absorba tanto, tanto aceite. Para que se alcancen a cocinar bien caliente. Aquí ya estoy lista para sacarlos. Miren como han quedado. Bien, bien doraditos. Miren. Miren como han quedado. Aquí los puse en la servilletita, pero ahorita los voy a pasar aquí por el azúcar. Voy a pasarlos aquí muy rápidamente por el azúcar. Ahorita que están calientes. Porque si esperamos que se enfríen, el azúcar no se van a pegar. Si esperamos que se enfríen, el churro. Miren. De este modo. Lo tengo que hacer aquí en la estufa. Para que se pueda pegar muy bien la canelita con el azúcar. Miren. Porque si lo tratamos de poner de la otra manera, cuando ya estén fríos, el azúcar no se va a pegar. Y nos vemos cuando haya terminado. Ya aquí. Ya están mis churros, familia. Ya están mis churros. Pero ya aquí voy a preparar el dip de Nutella para mis churros. Y este proceso quiero enseñárselos. Voy a poner un poco de leche pastorizada, que es Heavy Whipping Cream. La voy a poner a calentar. Ustedes saben que los ingredientes siempre se los pongo en la descripción. Las cantidades y todo. Y aquí voy a agregar dos cucharadas de Nutella. Sean generosas con su Nutella, ¿eh? Especialmente que esto les encanta a los niños. A los niños, familia, les encanta esto aquí en la casa. Especialmente a mi madre. Pero mi madre no está hoy aquí conmigo. Ella vive un poco lejos de mí. Pero este fin de semana tendré que prepararle sus churros a mi madre. Porque esta mezcla a ella le encanta. Con un cafecito. Esta es la mezcla que le encanta a mi madre con sus churros y un café. Pero se lo tendré que hacer ahí hasta el sábado. El mero día del 5 de mayo. Entonces ya agregué aquí. Voy a mezclar muy bien. Y me voy a ir a la estufa a empezarlo a calentar. Les muestro ese paso, amigas. Ya me lo traje aquí a la estufa. La Nutella con la leche pastorizada. La Heavy Whipping Cream. Aquí la voy a batir muy bien. Y voy a agregarle aquí un chorrito de vainilla. Solamente un chorrito para que le de ese sabor tan especial. Vamos a mezclar hasta que se haga bien, 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 bien mezclado el Nutella y la leche. Solamente lleva unos 3 a 4 minutos. No queremos cocinarla de más. Solamente un poquito para que alcance a agarrar toda la leche su color. Mire, ya están agarrando, ya está agarrando muy bien toda la leche pastorizada el color de la Nutella. Queremos servir esto caliente. De esta manera lo hago yo y se lo sirvo a mi madre cuando mi madre está aquí en casa. El postre favorito de mi madre. Le encantan sus churros a ella. Y yo cuando viene aquí a mi casa, yo la consiento. Ok, esto ya está. Quiero mostrarles cómo debe de estar. Y aquí ya está. Le apago y empiezo a decorar mis platillos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigas, amigos, aquí ya he terminado con esta delicia de churros. Les di 3 presentaciones. Nutella con churros. Por supuesto que a los niños ese es el que les encanta. Y a mi madre le encanta este de Nutella con churros. El de aquí es nieve con churros. Este es el que me encanta a mí. Y aquí solamente churros para en la noche con un cafecito con una delicia. Yo ya estoy lista para probar. Yo ya les digo a ustedes cuál es el que me encanta a mí, pero pues me tengo que sacrificar y probar los dos por lo menos. Porque el churro aquí ya sé que en la noche con un cafecito exquisito me como mis churros. A ver, vamos a ver cómo quedó este. ¿Cómo me gustaría que estuvieran aquí? Miren, miren. Quedó perfecto. El dip quedó perfecto. Hay que probar si ha dicho. Permiso. Está delicioso. Exquisito. Aquí tengo el de nieve. Oh my goodness. Vamos a ver cómo quedó esto. A mí me encanta la nieve. Vamos a ver, eh. Cómo me gustaría que estuvieran aquí para que prueben todas mis delicias. Pero no están. Discúlpenme. A ver. Aquí he terminado con todas mis delicias. Mi gastronomía mexicana. Estoy lista para el 5 de mayo. Les doy las gracias a todos ustedes por estar conmigo, participar. Y, como siempre, yo les deseo mucho amor y paz. Y yo me quedo, por supuesto, disfrutando mis delicias. Adiós. Les doy. Les doy lasongas. Les doy. Les doy. Gracias.